Bueno pues recuerden que yo quería comprar maniquís para pues ponerlos en las tiendas y pues que me den dinero por eso, debido a que no pude comprar un maniquí, yo mismo lo voy a hacer, sigan viendo. Señorita usted, usted trabaja aquí? Ah es que pues o sea queremos pedirle a ver si nos puede dar una vacante, una chance de trabajar aquí como maniquís, o sea nosotros tenemos un pues muy buena, muy buena profe, un buen profesionalismo, no, o sea si quiere, si quiere no se preocupe, podemos hacerla del día de prueba, o sea yo puedo trabajar hoy gratis, para darle la demostración, nos vamos, ay que espero que nos presten la ropa para mostrar, ah si, tiene ropa para conserme, cual quiere que me ponga, oh así está bien, así está bien, hay que esperar que llegue la gente, tú ponte ahí y acá, están allá por favor, están donde, ah ok, hola bienvenidos pasenle, los maniquíes no hablan, los maniquíes no hablan, bienvenidos a arigatumasai más, ay mis lentes, bueno ya creo que acabamos, que le pareció el día de prueba señorita, creo que si podíamos trabajar para aquí, bueno pues ahí ya tiene mi número, nada más le paso, usted me echa la llamada, ok gracias, buenas noches, no pueden andar así por favor, ah disculpe, pero si, si, si parecemos de que maniquíes, es que estábamos preparando nuestra vestimenta para Halloween, si, disculpe, ah, wey pero no haces así de culero wey, pregunta algo wey, pregunta algo wey, si no te van a meter la pinga, se masturba muy seguido, traiga pa casa mano, ay, que pedo, casi me agarraba el pito, violador, ahora hacemos uno, que te estoy cogiendo wey, ponte en cuatro, o te monto, o te monto, si, montame, montame, vengase a mi caballo señora, vengase, quieren subir, si, si, andale así, y disfrútalo, ¿ahí está? sí, pero está venteando ¿qué hacemos? ay, papá ay, no le habla a nadie, ya nos damos ay, acérquete ay, venimos al turno de noche, ya si quiere ya usted ya lleguele, no se preocupe, nosotros vamos a llamar la atención, venimos al turno de noche, ya si quiere usted aquí vigilamos nosotros, si, no hay problema, así, 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 dale una nalgada también, échale, no se apenudía, échale señora, una nalgadilla, pero que parece de nuestro trabajo, o sea, si, si lo armamos o no, ay, disculpe la incomodidad, no le puedo agarrar el cachetito, es que se ve bien, ay, que si, no me deja agarrarle así el cachetito, eh, eh, seguridad, ¿dónde está? señora, ¿dónde está la señora? señora, señora, ya no se puede pasar, ok, de que si la armamos, déjenme agarrar el cachetito, mire así, agárramelo a mí, ok, así, usted díganos quién, quién viene a entrar, nosotros atacamos, mire señora, déjenme le, le platico, nosotros platicamos muchas poses, esta es la del ametrallador, dale, pum, 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 ¿te gustó? ay, nos vemos, ¿cómo se llama? me cayó muy bien, María, María, nosotros somos maniquí sexual 1, maniquí 6, ah, ¿cómo te llamabas? sexualón 2, sexualón 2, despídete de la doña, igualmente, ay, toqué a una mujer, ay, 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 y bueno, dime, qué corte vas a querer, como el de CJ eh, me da santito, er, un tantillo me da, ah, you speak other languages, somewhere you from? lo, Mexico, Mexico lugar, can you give me a little of that? sí, ah, bea, no te preocupes, bye ay, hola, ¿por que tienes lo de Lion King? tu que, ya tienes experiencia con eso? no me Puedes dar uno que otro tip para ser un mejor maniquí que yo he estado empezando en este mundo del maniquí. O sea, no me estés hablando con ese tono de piel, ¿ok? Yo soy superior a ti y tú eres inferior a mí. Entonces, pues ahí que haya quedado claro. Y no sé si me pudieras dar la mano para sentirme más seguro. ¿Tienen permiso para las fotografías? Creo que sí. Pues es que... Necesito mi permiso. ¿Me van a decir sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Yo no te agarré nada. ¿Qué dijiste? Te agarré el pilín. No, no te hagas. No, déjeme con ellos. Déjeme, explico. Es que ustedes, nosotros somos maniquís. No, 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 no. Estaba mintiendo él. No le agarré ningún maniquí. Pues estabas aquí de cosado, ¿verdad? Lo más quiero saber, estoy cumpliendo con mi trabajo. Así como yo les estoy mintiendo bien, quiero que me digan. A ver, platíqueme. A ver, platíqueme. ¿Vienen de local? ¿Aquí? No, pero vinimos a platicar con el maniquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué señora? Pues si no va a decir nada por manicafóbica, me imagino, pues yo me retiro a trabajar a Valle Oriente. Es que yo sí veo que sí está haciendo mucha manicofobia. Sí, o sea, de parte de usted, admítalo, señora. Estoy cumpliendo con mi trabajo. Cumplir con su trabajo no le da permiso de ser manicofóbica. No, pero nosotros somos buenas ondas. Ellos ni les hablarían. Estos tonitos de piel elevado ni les hablarían. ¿De permiso? Pues somos maniquís. ¿De permiso de qué? ¿De ser maniquí? ¿Que si somos de aquí? ¿De plata? Sí, o sea, nos trabajamos para los locales, nos hacemos pasar por maniquís. ¿Para American Eagle? Más que nada American Eagle y así. Pero bueno, ¿cuál es el problema ahora? Oye, por eso nos discrimina. Ay, no, no, no. Ya vamos. Retirada, ¿por qué? Pues es que yo trabajo aquí y no me quieren... No te agarré nada a ti. No, tú subes... ¿No te agarré nada a ti? No te haga. ¿Cuál, si yo no... Mi trabajo es no moverme. Hazte para allá que me va a poner peligroso. Ah, seguro, güey. ¿Guardia? ¿Seguro? ¿Guardia? ¿Seguro? ¿Guardia? ¿Guardia? Eh, eh, eh. ¡No te agarré nada, güey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me agarró el pin! No vuelvas, eh. No, 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 no. Hicimos una dinámica en Insta para que si quieren participar en dinámicas así vayan a seguirme, donde les ponía que me hicieran preguntas para responderlas en directo. Bueno, primera pregunta, ¿Carel y Riz o Van a Road? Yo le voy a Carel y Riz arriba de México. José Galvan03 preguntó, ¿qué tan difícil es ser famoso? ¿Eres muy reconocido en la calle? No, pues así me reconocen, pero yo... Eso de ser famoso, yo no me considero uno. ¿Famoso Luisito Comunica, el Mariana? Esos ya son famosos, yo. Soy un simple mortal, nada más. Ok. Rogelio Sandoval, ¿cuántos anos tienes? Yo solo tengo un ano, pues soy una persona normal. Entonces, pues, tenía la duda. Roberto Sandoval puso, ¿Quién es Roñito? Roñito, pues, es el que graba, es Toño. ¿Por qué el que graba no ayuda? ¿Por qué el que graba no ayuda? Pues, siempre hay que respetar esa ley, ¿no? Lo peor, Leo, es que contigo no fue... Que graba no ayudó, güey, si no lo atacaron a él. Si es cierto, me rompiste la maldición del que graba no ayuda. No mames. Bueno, el Alex Grow 20 me puso, ¿prefieres las de 11 o las de 78? Pues yo, de hecho, hace poquito ya cumplí los 18. Y, pues, de hecho, ahí vi que nadie me felicitó. Muchos culeros. El 4 de julio, ven, para que se lo guarden, para que ahí lo recuerden. Pero yo prefiero las de 78, pues, hay que apoyar la legalidad. 78 se me hace algo muy joven, pero yo prefiero... Prefiero las 84 porque, pues, no sé, sus labios están más arrugaditos. Vean, son antojables. Son como pasitas ahí, deliciosas. Bueno, ¿cuándo confirman el poliamor entre Leo, Toño y tú? Roberto Padrón pregunta, ¿qué estudias? Un saludo, Roberto. Nada, pues, estoy estudiando ahí mercadotecnia en la Facultad de Comunicación. Ahí, si quieren, sin pena, vayan a saludarme, ¿no? Güey, cambié tu carrera de verdad. Sí, te dijo mi mamá que no dijeras eso. Julio.0. Un saludo. Me preguntó, Leo Cop, ¿es tu novia? Esa pregunta, pues, sí, la vamos a posponer ya cuando lleguemos a los 100 mil. Porque, pues, prefiero mantenerlo más en privado ahorita. Entonces, pues, ahí vayan a suscribirse. Nico.gg.20. Pregunta, Marcelo, tengo una idea para un video de la plataforma de TikTok. Ve a mi Discord y ahí la escribes. Santiago 666. ¿Por qué les tienen miedo a los militares? No, yo de ese tema no voy a hablar. Ah, sí, es algo delicado. Bueno, Recita, ya acabamos de grabar. La verdad, discúlpenme por no haber subido video. Discúlpenme por no haber subido video, pero, pues, ya le vamos a tratar de, sí, pues, ya subir, ¿no? Ya, por último, quiero responder unas últimas preguntas que, pues, la verdad, sí, tengo que responderlas. Dice, RROS09, dice, ¿cuándo llevas a comer a Doña Rosy? Eh, Doña Rosy, ¿estás viendo esto? La verdad, se me perdió tu número. Ahí coméntame tu número en los comentarios o mandame un mensaje en Insta para, pues, estar en contacto. Doña Rosy, la extraño mucho. Ya, por último, Harry Slash Diego pregunta, ¿tu familia qué opina de las idiotices que haces? Pues, les voy a ser honesto con ustedes. Mi familia no apoya en esto. Muchos de mis familiares cercanos no apoyan esto, la verdad, pero, pues, yo, con el apoyo de ustedes, yo me siento más que nada, más que satisfecho y, pues, les quiero agradecer por eso. Creo que nunca había, me había dado el tiempo de agradecerles y que les quiero agradecer. Y gracias por los 30 mil subs, chicas. Bueno, vámonos.